¿Qué situación vive la ciencia europea, señor Moedas, en estos momentos? En general, la ciencia fundamental europea en estos momentos es definitivamente la mejor del mundo. Si tú miras todos los índices, por ejemplo, de papers y de artículos científicos en el mundo, en el top 1%, está Europa. Entonces, Europa tiene efectivamente una ciencia fundamental buenísima. Miras los premios Nobel de este año, que sean química o física, todos han pasado por Europa. Lo que no hacemos bien es después transformar esta ciencia en productos. Un poco lo que hace aquí DAS con los fotónicos, que es cómo vamos a transformar esa ciencia fundamental a través de empresas, a través de un impacto que la gente vea. Y eso es el gran challenge, es efectivamente el reto que tenemos para adelante y que tenemos que ayudar. Yo creo que tenemos que ayudar más, a dar más libertad a los innovadores, darles libertad para hacer lo que quieren, poder tener un ecosistema en que los podemos, les damos dinero, pero también les damos más que dinero, porque el dinero no es todo. Le damos mentors, gente que les puede ayudar, gente que ha intentado, pero que no ha conseguido, que les enseñe que al final puedes fallar, puedes no conseguir, pero tienes que levantarte a hacerlo otra vez. Esas son cosas muy importantes para Europa. La ciencia y la transferencia es el arte de fracasar y volver a intentarlo. Sin duda, yo pienso que es verdad. Yo pienso que solo los... Había un gran presidente portugués que decía que solo fallan los que se cansan de intentar. Tenemos que tener esta cultura en Europa de intentar, intentar, levantar, intentar hacerlo, porque si no, al final no vamos a conseguir. Y eso es algo que tiene que venir también a las universidades, en el sistema de educación, que como los profesores, tienen que transmitir a los alumnos que ellos pueden fallar, que no es mal fallar, que es bueno hacerlo, que es bueno intentar y que eso es lo que diferencia a los países de muchos sucesos de otros. La última pregunta. ¿Hay un gap entre la universidad, entre los centros de investigación y la empresa, por tanto, y el sector productivo? Y eso es lo más difícil. Yo pienso que ha cambiado mucho en los últimos 10 años. Cada vez ves más empresas en las universidades. Pero aún hay en Europa, de cierta forma, un conservadorismo de los profesores de la universidad en relación a la empresa. Como nosotros somos profesores y la empresa es algo menor. Y eso lo que tenemos que hacer es poner la empresa en la universidad para que la gente se vea de igual a igual, que cada vez más una universidad pueda producir empresas y que las empresas necesiten gente que son doctores, que han trabajado, que están en la universidad, pero que tienen este puente. Entonces, este puente es esencial para el futuro. Si tú miras a los países en el norte de Europa con grandes ejemplos de innovación, ves que ese puente entre la empresa y la universidad es muy claro. Además, tú puedes ser profesor en la universidad y no ser un doctorado, ser alguien que ha sido muy bueno en tu empresa. Otros, y tú puedes ser un gran profesor y ser también un gran empresario o no, pero tienes que encontrar esta sinergia entre los dos. Y eso queremos poner más dinero en el ecosistema de la innovación. Pero lo que me veo aquí me gusta mucho, el trabajo del rector es excelente y el trabajo de todos es fantástico. Entonces, un mensaje para los alumnos de la universidad, que estáis en un sitio muy bueno, aprovechar lo que tenéis porque no hay muchos sitios como este.